Gracias Jesús Eres tú Realmente mi amigo Yo he encontrado en ti Esa bella amistad Es mi gran tesoro Más valioso que el oro Gracias Jesús Eres tú Eres tú Realmente mi amigo Gracias Jesús Eres tú Eres tú Realmente mi amigo He descubierto que Tú eres muy especial En los momentos tristes Siempre tú Estás ahí Gracias Jesús Mi amigo del alma Eres tú Mi amigo del alma Eres tú Mi amigo del alma Realmente mi amigo Gracias Jesús Mi amigo del alma Eres tú Mi amigo del alma Eres tú Mi amigo del alma Realmente mi amigo Oh que alegría Oh que alegría das Gracias Jesús Gracias Jesús Mi amigo del alma Eres tú Mi amigo del alma Eres tú Mi amigo del alma Realmente mi amigo Gracias Jesús Mi amigo del alma Eres tú Mi amigo del alma Eres tú Mi amigo del alma Eres tú Realmente mi amigo Gracias Jesús Gracias Jesús